Matan a tiros a un joven la noche del pasado jueves en el tramo carretero Nagua-San Francisco de Macorís, Comunidad de Yaiba, municipio de Castillo. Se trata de Pedro Julio García Escolástico, alias Jason de 22 años, residente en el barrio Puerto Rico de ese municipio. Hasta el momento se desconocen las causas y quienes cometieron el hecho. Al lugar se presentaron agentes del Departamento de Homicidio de la Policía y del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver y posteriormente trasladarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.